Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapaz del mes de octubre, siento no haber subido el rapaz en el mes de septiembre, pero es que en septiembre tuve momento para un lector y no leí ninguno Pero aquí os traigo el rapaz de octubre, decir que tuve parón hasta mediados de octubre, de ahí he empezado a leer, con lo cual he leído poquitos libros, pero bueno, vamos con el vídeo Bueno, el primer libro que leí es este, que es Muerta y Acción, de Charlie Herlis, de Editorial Suma de Letras, es un libro que está bien, que además no te hace sospechar prácticamente hasta el final Una cosa que me encanta de libros y bueno, podéis ver más en la reseña que he subido hoy al canal Otro libro que leí fue este, Voces de Chernobyl, de Sberlata Alexievich, que fue el premio Nobel de Literatura en 2015, es un libro que me ha gustado Pero quizás trae demasiada información sobre lo mismo, sobre los trabajadores que fueron a limpiar y sobre la gente que estuvo allí en ese momento, lo que me parece un poco redundante Y bueno, hasta aquí el rapaz del mes de octubre, siento que sea cortito porque solo he leído dos libros Pero como siempre, espero que os guste el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí